Regresamos ya a Cambio Televisión, nuestras amigas fashionistas de Alfombra Roja, Rocío y Rosana, estaban ellas ahí en el Complejo Cultural Universitario, vieron de cerca a los candidatos, vieron cómo lucieron, hay gente que creía que esto iba a ser una madriza, pero Zavala se aprendió bien su rollo, habló bien, no trastabilló, a mí particularmente Zavala lo vi bastante bien. Sí, yo creo que hubo mucho trabajo atrás por parte de su equipo de asesores, todos esperábamos como que la misma expresión corporal que habíamos venido viendo, pero hubo un avance impresionante en su expresión corporal, lo único que noté, bueno, es que no veía mucho hacia el frente, es el único detalle que pude mirar, pero en cuanto al vestuario, pues utilizó el mismo que hemos estado viendo ahorita en las últimas imágenes. En su última, en su última, este, en sus últimos, ¿cómo se llaman? Propaganda. Propaganda y todo eso, en su última propaganda que es el traje oscuro. Es un traje oscuro, camisa blanca, corbata roja. Oye, a mí me llamó la atención que Moreno Valle escogiera esta corbata como asalmonada, ¿no? De alguna forma. Naranja. Y en rayas. Blancasco. Como que no está en los cánones, ¿no? Este, este tipo de corbatas. Lo que pasa es que es un color muy acercado a los colores de la alianza. Ajá. Al naranja, que es un color que, por ejemplo, no, no portó la, la corbata azul clásica de Acción Nacional, pero todo su equipo de campaña y todos sus, este, asesores sí estuvieron vestidos de azul con corbata azul. Incluso César Nava también estuvo vestido de azul y el que también me iba vestido de, con una corbata naranja, fue Juan Carlos Mondraguay. Claro. Oye, Rocío, los priistas, la mayoría, todos ellos también de traje, el único que iba un poco, el que siempre cambia el look, es Jorge Estefan Chileano, ¿no? Sí, claro. Iba con una, con una camisa rayas color, ¿qué serían? Como morado, violeta. Y, bueno, también tuve la oportunidad de platicar con él y de, de preguntarle, porque la mayoría de los priistas iban vestidos precisamente con traje oscuro, camisas blancas, corbatas rojas, similares a las del candidato. Casi, casi como guarura, sí. Esa es la forma. Esa es la forma. Es ser más vanguardista. Vámonos al contenido, que es lo que, uff, está tan complicado de discernir. Sí. En materia de contenido, ahora sí, ¿qué vio cada una de las dos? Bueno, en las cuatro primeras participaciones, pues todo era una parte de lo teórico que ya conocemos de los candidatos. Entonces, hablamos de las propuestas, que ya todos conocemos, y también, pues, hablamos un poquito de lo que ellos, este, pudieron externar más en relación al estado en que se encuentra el estado de Puebla, ¿no? Está, pues, en un estado de, de pobreza, de desempleo, que es lo que comentaba el candidato Moreno. No, 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 no. ¿Quién ganó? Pues, mira, yo, yo creo que se cayó de, de lo que nosotros esperábamos, y de lo que hablaron los asesores, digamos, que, antes de que iniciara esto, que dijeron, bueno, estamos esperando que los tres candidatos den sus propuestas, que no haya golpeteo, este, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, Estefan Chidiak me dijo, bueno, es que seguramente el otro candidato, pues, va a perder los estribos, y creo que fue al revés. Creo que iban a, 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 a provocarlo, ¿no? Sí, a provocarlo. Pero, de alguna forma, la difusión del video este, en la tarde del supuesto video donde Moreno Valle está en una fiesta de homosexuales, la actitud rijosa desde el principio de Zavala, ¿no? No esperó nada, la primera agresión, porque luego, luego se le fue a los guantazos. Sí, fue un, fue un, fue un como, yo creo que el último detalle, creo que no venía mucho al caso, porque iba, iba muy bien, el ritmo que traía, este, Zavala, yo considero que era muy bueno, y además la, la evolución en cuanto a su imagen, a su expresión corporal, que yo creo que estuvo trabajando mucho, bueno, de hecho, este, estuvo entrenando, ¿no? Según, este, me comentó Estefan Chidiac, este, hubo un trabajo atrás, y todos lo vimos, ¿no? No, muy bien. De las últimas participaciones que tuvo en medios al día de hoy, hubo un avance abismal, y en cuanto a la adicción también, que estábamos comentando el día de ayer, precisamente. Sí, sí, que ayer comentábamos. Ahora, Javier López Zavala no decepciona, es decir, finalmente habla bien, se reconstruye una imagen, ¿no? Echa su rollo y le da sus mandarriazos a Moreno Valle. ¿Y Moreno Valle? ¿3 mil muertos? Pues mira, yo estoy totalmente en desacuerdo con tu comentario, porque yo pienso que el candidato Zavala no debió hacer ese comentario sexual. El de... Cambio de sexo. No, no, yo lo censuré desde el principio, ¿eh? Sí. Atención. Sí, innecesario, innecesario para un candidato a gobernador. A mí me parece que eso puede manchar o mancha una excelente participación, pero yo te pregunto. Moreno Valle no estuvo flojito. Moreno Valle estuvo un poco nervioso al principio, se notó un poco nervioso, los dos estaban nerviosos, acartonados, las manos aguaditas del candidato Zavala. Apenas estaban viendo la distancia cuando Zavala lo agarró y ¡pum! le dio dos, lo reventó dos, lo mandó a la esquina. Sí, con manos aguaditas, porque al principio tenía como que, hacía así, como que las manos aguaditas de que no podía dominar las manos, ¿no? El exceso de manos del otro candidato, ¿no? Claro. Esa es la diferencia que hubo. Pero, por eso yo te digo, pero a ver, Zavala le revienta lo de que no es doctor, como se presume Moreno Valle. Le revienta que no tiene una relación laboral en el Dresdner Bank. Moreno Valle no responde a ninguno de estos dos señalamientos, ¿eh? Después le revienta la falsa idea esta de que él es un candidato que está a favor de legalizar el aborto y de las adopciones para niños por parte de homosexuales. Exactamente, pero ahí sí responde Moreno Valle. Responde el candidato Moreno Valle. Luego viene el tema este de, el tema de, de, de que le afirma a Zavala a Moreno Valle, de, bueno, pues el rollo este sexual que no debía responder. Y que a la ciudadanía no le interesa. Y finalmente los papás de dos, los, los, los papás son unos ratos los dos, ¿no? Este, tu papá estuvo en la cárcel en Italia, el EZER, y bueno, tu papá, pero ese este, presta nombres y ya han comprado, etcétera, etcétera. Exactamente. Pero sí se vio más agresivo a Zavala. Se vio agresivo, pero al momento en el que estás leyendo y al momento en el que le estás atacando a tu contrincante sin verlo a la cara como lo hizo el candidato Moreno Valle, pues ahí es una debilidad para mí. ¿Tú crees? ¿Coincides? Digo, fíjate que, que traía a Zavala un muy buen media training. Sí, sí. Porque un candidato novato comete el error que está aquí diciendo Rosana, voltearse a ver a Moreno Valle y entonces perder el enfoque de la cámara. No hizo mucho contacto visual, de hecho, desde el principio, ¿no? Él, como caballo chingado, se fue derecho. Derecho y viendo al monitor todo el tiempo y dijo, ya con esto contesto, ya sé que en esta palabra tengo que sonreír acartonadamente. Y también es importante mencionar, digo, en otros temas que habíamos tocado, que sus voceros eran los encargados de dar los golpes. Yo creo que es la primera vez en la que le tocó a él dar tantos golpes al mismo tiempo. Entonces, yo creo que también ahí hubo, pues, un cambio también muy notorio en cuanto a la estrategia. Por último, ¿quién necesitaba más el debate? Moreno Valle o Zavala y el saldo final, ¿a quién le beneficia más de acuerdo a esa estrategia global? Pues mira, fíjate que el candidato Echeverry... Fue el mayor beneficiado. A ver, el rollo es este y es muy sencillo, Moreno Valle es el que necesitaba ganar el debate y no lo ganó. Bueno, yo creo que es como las tendencias ahorita en las encuestas, ¿no? O sea, están como que en el parejo. Yo creo que están parejos. Pero Moreno Valle necesitaba ganar el debate, él dijo que iba a dar una madriza, le apostó mucho, sus representantes, los partidos, y a la mera hora, ¡pum! salió reventado. Pues lo más importante es el debate y lo que la ciudadanía piense y si va a votar, porque si tú estás viendo un candidato que está agrediendo al otro, pues le dan... De que lo corres a proteger, ¡ya, ya! ¡No le pegues a Rafa! ¡No le pegues a Rafa! Se revierte, se revierte. No, ¿cómo crees? En algunas ocasiones se revierte. La gente quiere gobernantes que tengan de estos. No, yo creo que necesitamos algo. Y demostró que le sobran el... No, la gente necesita recuperar la credibilidad también en sus gobernantes, la gente no necesita que se estén dando guamazo. La gente quiere un Jorge Negrete de gobernador, que sea un macho bien dragado. No, yo creo que la estrategia después del debate... Fue muy agresiva de Zavala, eso sí. Totalmente, innecesaria, innecesaria para mi gusto. No veo la mano de Javier Sánchez Galicia como asesor de Javier López Zavala en este debate. Sí, yo creo que no hubiera. Y él fue solito, ahora sí no estaban ni Estefan, ni Dojer, ni Chucho Morales, ni nada, solito lo agarró a aguantar. Sí, pero mejoró mucho, mejoró mucho en su expresión corporal, mucho en su dicción. Sí, yo creo que Rafael lo escuchó y dijo, ay, güey, bueno, pues a las alfombras les duele que Rafael Moreno Valle no haya ganado. No, de ninguna manera, somos imparciales totalmente. Yo creo que la ciudadanía es la que va a decidir quién gana y quién no gana. Pues nosotros somos ciudadanía... No, tú eres representante de un medio de comunicación. Para mi particular punto de vista ganó Rafael Moreno Valle. ¡No! Sí. ¿Quién ganó? Yo creo que hubo un empate técnico. Un empate. Para mí hubo un empate técnico. Yo te coincido también con el empate. Yo no creo que fue técnico, sino fue sangriento. Yo no creo que hubo un empate técnico.